Gracias a los docentes de autoridades, les agradecemos su presencia en este acto tan significativo. Su apoyo y ejemplos son fundamentales para que nuestros niños y niñas comprendan la importancia de este compromiso y se sientan acompañados en este camino de crecimiento y aprendizaje. Queridos alumnos y alumnas de cuarto grado, les deseo con todo el corazón que este día quede grabado en sus memorias y que cada vez que miran nuestra bandera sientan el mismo orgullo y emoción que sienten hoy. Que sean siempre valientes y generosos y que su promesa a la bandera sea el primer paso hacia una vida llena de amor por nuestra querida Argentina. Muchas gracias. Con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que vuelvan en consuelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, prometo! Gracias. Gracias. Gracias.